En exclusiva y antes que nadie, Ventaneando muestra los documentos de la demanda que Enrique Iglesias interpuso este miércoles en la Corte Federal de Miami en contra de la disquera Universal Music Group, a la que acusa de no pagarle las regalías correspondientes a las reproducciones de música en servicios streaming. En la demanda, el cantante español expone que dentro del contrato que mantuvo con la disquera por 10 años, logró colocarse 27 veces en el número 1 de la lista de Billboard Latino, además de que el video de su canción Bailando es considerado uno de los 10 videos más vistos en la historia de YouTube. Así también de asegurar que vendió más de 100 millones de discos y generó billones de reproducciones. Por lo anterior, Iglesias solicita una compensación por daños no especificados a Universal Music Group, ya que según afirma, la disquera le ha pagado un porcentaje de regalías mucho menor del 50% que por contrato le corresponde al cantante. En declaraciones a la revista Billboard, James Amataro, abogado de Iglesias, afirmó que Universal ha insistido erróneamente en que a los artistas como Enrique se les paguen las transmisiones de la misma manera que se les paga por los registros físicos a pesar de que ninguno de los costos como producción, distribución, inventario y pérdidas realmente existen en el mundo digital. También añadió que Universal ha ignorado durante mucho tiempo y ahora está tratando de distorsionar los términos claros de sus acuerdos con artistas para que solo recolecte los ahorros de las transmisiones digitales. Enrique fue artista de Universal Music hasta 2015 y las reproducciones que demanda se le paguen son las correspondientes a las producciones realizadas durante esa década, incluido el éxito bailando del disco Sex and Love.